cancha 6 y te muestro en este caso la categoría octava enfrentamiento entre Di Lorenzo, Barbieri, Barbieri, Di Lorenzo y te recuerdo que es la categoría octava acá en esta copa Kirchhoff en este weekend en Karilo, primer día todos los partidos regresándose con normalidad Buena bola hay 2-1, después a Noel